El Maza y Platillo Santiago Abuelo Gracias al Teatro Colonia y Jorge acá en Sonido e Iluminación Y gracias a tu fotografía, incluido el show Y bueno, quiero pedir un gran aplauso para todas las bailarinas que participaron en el espectáculo Gracias a todos los alumnos de nivel avanzado, Félix Muchas gracias Félix 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!